El buque Escuela Mexicano Cuauhtémoc recaló en el puerto chileno de Valparaíso en el marco de velas Latinoamérica 2018, actividad que reúne a los grandes veleros de la región en el marco del Bicentenario de la Armada de Chile. El Cuauhtémoc, que había zarpado el pasado sábado desde el puerto de Talcahuano, llegó a la capital legislativa de Chile junto al resto de las naves que participan en la regata. El Cuauhtémoc fue esperado en el molo de atraque por una banda de la Armada chilena y por un conjunto folclórico que bailó tres cuecas en honor de los marinos visitantes quienes venían uniformados en cubierta y en los mástiles de la nave que lucía en su popa una gran bandera mexicana. El buque Escuela Mexicano, que viaja al mando del capitán de navío Rafael Lagunes, podrá ser visitado toda la semana por los porteños hasta el 3 de junio próximo cuando zarpe rumbo al puerto chileno de Antofagasta. El embajador de México en Chile Rubén Beltrán Guerrero, quien realizó el trayecto Talcahuano-Valparaíso a bordo del velero mexicano, dijo Notimex que la travesía por el Pacífico fue fantástica. Estoy orgullosísimo de la tripulación de Cuauhtémoc y del barco en sí mismo que navegó de manera espléndida, me pareció fantástico. El segundo es el nivel a bordo de la convivencia, de la fraternidad entre la tripulación, me parece que fue totalmente notable. Con información e imágenes de Julio Wright, enviado Notimex.